FRAGMENTOS DE LA NOCHE Cada persona desde corta edad, experimenta y desea cumplir sus sueños. Algunos los cumplen desde jóvenes, otros hasta ser adultos e incluso ancianos. La siguiente historia habla acerca de un chico aguerrido que deseaba llegar muy lejos, cuando una de sus pasiones le arrancó la vida. Bienvenidos a FRAGMENTOS DE LA NOCHE John Jones era un joven de 26 años, estudiante de medicina en Virginia. Esposo y padre de familia que amaba la espeleología, una actividad que consiste en explorar cuevas y otras cavidades subterráneas naturales. Cuando era niño, su padre lo llevaba a él y a su hermano a explorar diversas cuevas en el estado de Utah, por las que era fácil pasar debido a su tamaño. Además de que el pequeño John era valiente y jamás presentó temores como la claustrofobia. John era padre de una pequeña de un año y su esposa esperaba ya a su segundo hijo. Corría el año 2009. Era el 24 de noviembre. John había decidido que en compañía de algunos amigos y familiares, retomaría la actividad que tanto amaba, antes del Día de Acción de Gracias. Emprendieron el viaje y su destino era una famosa cueva llamada Natipati, o Masilla de Nuez, llamada así por la especie de arcilla café que hay en su interior y sus estrechos espacios. De hecho, no se conocía del todo el recorrido completo de la cueva, pues tenía pedacillos pequeños en demasía, a los que no se había tenido acceso antes. Natipati Cave está ubicada en Utah. Se exploró por primera vez en el año 1960 y adquirió fama por sus pasillos estrechos y resbaladizos. Cuenta con una longitud y profundidad total inspeccionada, de 1,355 y 145 pies, respectivamente. Efectivamente. Aquel día, cerca de las ocho de la noche, todos ingresaron a la cueva para explorarla. El joven John deseaba fervientemente ingresar y atravesar un famoso pasadillo apodado Canal de Nacimiento, por lo cual solo los más valientes y experimentados habían salido con éxito. John avanzó y creyó haber hallado el pasadizo deseado. De pronto se adentró en un hueco estrecho, creyendo que él era el canal de nacimiento. Pero estaba errado. El pasadizo que buscaba estaba en otra dirección. Se introdujo en un sitio sumamente pequeño, de aproximadamente 25 centímetros de ancho, por 45 de alto. Trató de mantener la calma y retroceder, pero le fue imposible. Mientras más deseaba regresar, más resbalaba, atorándose. Inhaló profundo, pero cuando su pecho volvió a hincharse se quedó atascado. Sus brazos quedaron debajo de su cuerpo y sus pies fuera de la pequeña apertura. La gravedad lo empujaba cada vez más, quedando casi de cabeza. Cuando el joven supo que estaba en problemas, trató de llamar a alguien para que le ayudara, pero estaba tan atascado que no podía gritar. Poco después, su hermano Josh llegó al sitio donde solamente los pies de su hermano se apreciaban, y en un intento desesperado, lo tomó de los tobillos y jaló con fuerza. Pero su energía fue insuficiente. John medía 1.80 metros, y pesaba cerca de 90 kilos. Era un trabajo muy difícil, por lo que Josh optó por ir a buscar ayuda. Entonces dijo una pequeña oración para calmar un poco a su hermano, y salió lo más pronto que pudo, pues se encontraban a aproximadamente 30 metros bajo tierra. Transcurrió más de una hora. Cuando Josh volvió, poco a poco rescatistas, voluntarios y también expertos llegaron ahí. La primera rescatista, una chica llamada Susan, fue una voluntaria de rescate local, que inmediatamente acudió en cuanto recibió el mensaje. Tardó cerca de tres horas en llegar a John, casi a la medianoche. Al llegar hasta aquel hueco, se presentó. Hola John, mi nombre es Susie. ¿Cómo te va? Hola Susie. Gracias por venir, dijo John. Pero realmente quiero salir. El esfuerzo de la joven rescatista tampoco fue suficiente. El equipo de rescate rápidamente trazó un plan tras otro. El tiempo se acababa. Las ideas fueron muy diversas. Desde lubricar las paredes de la cueva, hasta usar una cuerda de rescate, que pasara a través de una serie de levas de escalada, con un extremo de la cuerda atado alrededor de las piernas de John, y el otro extremo tirado por el equipo. También optaron por intentar perforar trozos de roca alrededor de John. Pero el material duro y la posición sumamente incómoda provocó un trabajo doloroso y muy lento. En más de una hora, solo lograron perforar un par de pulgadas de roca. La posición en la que se encontraba el cuerpo de John era muy perjudicial. Al estar casi boca abajo, el corazón tenía trabajo doblemente pesado. Bombear la sangre y oxígeno hasta su cerebro se estaba complicando seriamente. Sus pulmones no podían funcionar con normalidad. El pánico se estaba apoderando de él. El siguiente plan parecía tener muchas probabilidades de éxito. Consistía en un sistema de poleas. Perforaron profundamente en las paredes de la cueva e intentaron usar un sistema de tracción por cuerda, anclando las poleas con pernos. Los rescatistas ataron a John con una cuerda conectada a la serie de poleas. Todo estaba listo y tiraron tan fuerte como pudieron. El plan parecía funcionar. John sintió que al fin empezaba a zafarse de aquel agujero y por fin volvería con su familia. Cada vez que tiraban, conseguía levantar a John un poco más. Después de tirar de él hacia arriba por tercera vez, John finalmente fue levantado lo suficientemente alto como para poder hacer contacto visual con el rescatador más cercano a él. Parecía cansado. Tenía los ojos rojos y la cara sucia, pero por lo demás parecía estar bien. Entabló una pequeña conversación con el rescatista, quien le dijo, ¿Cómo estás? Y John respondió, Estoy al revés. No puedo creer que estoy boca abajo. Mis piernas me están matando. A pesar de lo que estaba atravesando, él sonreía. Cuando el equipo de rescate levantó nuevamente, algo falló. La cuerda se soltó repentinamente de las manos de los rescatistas. El hombre más cercano sintió que algo golpeó su rostro y se desmayó por un momento. Cuando volvió en sí, no vio nada más que polvo. Cuando el polvo disminuyó un poco, notó que el arco de piedra cerca de las piernas de John, donde estaba atada la cuerda, se había hecho añicos y la llave más cercana se había roto. La polea se soltó en su punto de anclaje en la pared de la cueva, que contiene una cantidad considerable de arcilla suelta. No podía distinguir dónde estaba exactamente John, pero pronto se dio cuenta de un se había deslizado por la grieta de nuevo, más profundo que antes. El rescatista sufrió graves heridas en la cara por el impacto del objeto de metal y no pudo continuar con sus esfuerzos de rescate. Tuvo que cambiar de lugar con su padre, que estaba en el mismo equipo. Cuando llegó junto a John, se dio cuenta de que su respiración era mucho más superficial y menos frecuente y que estaba luchando por mantenerse con vida. El rescatista llamó a John, pero no recibió respuesta. Desesperado trató de meterse en la grieta para poner la cuerda alrededor de la cintura de John, pero quedó atascado. Después de finalmente liberarse, perforó un agujero para la polea y se arrastró fuera de la cueva. No había otro plan viable para sacarlo en ese momento. El tiempo se había agotado. Si el joven hubiese estado en una posición más favorable, como estar de pie, habrían tenido más tiempo para salvarlo. Declararon el caso sin esperanza de rescate. Posteriormente, un médico se arrastró hasta la cueva y logró acercarse a John. El 25 de noviembre, poco después de medianoche, John fue declarado sin vida a causa de un paro cardíaco. Más de 100 rescatistas participaron aquel trágico día, pero quedaron devastados ante la impotencia de haber perdido en aquella misión. La familia de John agradeció todos los esfuerzos para intentar ayudar a su familia, aunque el sentimiento de frustración y dolor siempre los acompañaría por su pérdida. En los días siguientes, las autoridades determinaron que era difícil y peligroso tratar de recuperar el cuerpo, por lo que Natty Patty K. fue cerrado de forma permanente con el cuerpo de John's dentro y en su lugar dejaron una placa donde se especifica que ahí es el lugar para el eterno descanso de John Jones. Se utilizaron explosivos para derribar el techo cerca del cuerpo de John. El orificio de entrada se ha rellenado para impedir que se siga accediendo al sitio, pero esa no fue la única historia aterradora acerca de la famosa cueva, pues en el año 2004, dos Boy Scouts estuvieron en circunstancias similares, en la misma área de Natty Patty K., donde John quedó atrapado. Ambos habían quedado atrapados con una semana de diferencia respectivamente. Los equipos de rescate tardaron 14 horas en liberar a un scout de 16 años, mucho más pequeño que John, utilizando una serie compleja de poleas. Finalmente, en 2004, la cueva Natty Patty K. fue cerrada y se colocaron letreros de advertencia acerca de lo peligrosa que era. Curiosamente, la cueva fue reabierta solo durante seis meses en el año 2009, cuando inoportunamente, John se ingresó para no volver. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche, agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños. ¡Gracias!